La gente gritaba en calles y escuelas Mónica me sonreía y cortaba mi cordón Hay una flauta y un moderno uniforme y un ideal Para la generación que despierta y hoy te abre la boca Llevar a sandinistas y parabundistas La plaza de Mayo y Cotelulco se han ido a la mierda Porque todos bailamos al ritmo de war Hay una radio y una tele con los mismos comerciales Que incitan a gastar mi dinero para aliviar mi soledad Y en este consumo siempre encuentro salidas Colecciono artefactos y objetos que me hacen feliz Que para sandinistas y parabundistas La plaza de Mayo y Cotelulco se han ido a la mierda Porque todos bailamos al ritmo de war La plaza de Mayo y Cotelulco se han ido a la mierda